Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue A lo que el día de hoy te traigo, algunos datos curiosos acerca de la reina del Tex-Mex, o sea, Selena Quintanilla Este video viene a complementar los dos videos anteriores que ya tenemos hablando sobre Selena Así que si no los has visto, te recomiendo que los veas Trataré de dejártelos en la descripción de este mismo Así que si no es por un momento, comencemos Como de seguro ya has de saber, Selena Quintanilla fue una cantante muy exitosa Que lamentablemente falleció debido a un proyectil de arma de fuego El cual se lo dio Yolanda Saldívar Esta señora que era básicamente amiga de la cantante y encargada líder de su club de fans Pero bueno, en esos aspectos ya conocemos a Selena Pero de seguro hay uno que otro dato curioso que no conoces de la reina del Tex-Mex Y en esta ocasión te voy a contar algunos datos curiosos de Selena Que a lo mejor puede que ya conozcas, puede que sí, puede que no Así que vamos a comenzar con el primero Selena, como también conocida, soñaba con estudiar diseño de modas Ella creaba sus propios vestuarios para cada uno de sus conciertos Tanto los que ella usaba como los de toda la banda Posteriormente abrió su propia marca de ropa y fue muy exitosa Al final terminó estudiando la carrera de administración de empresas Número 2 Selena era súper fanática y dueña de una colección de huevos muy grande Le pertenecían más de 500 huevos de diseñador Los cuales guardaba en una vitrina muy especial La cantante decía que cada huevo tenía una historia única y diferente Y después de su muerte, fueron llevados al museo dedicado a ella Número 3 Su cuarto disco, titulado Amor Prohibido Es uno de los más vendidos en todo el mundo Con más de 400.000 copias que se habían vendido al momento de su muerte en Estados Unidos Y 150.000 copias en México Número 4 Fue la primera mujer de la industria tejana en obtener un Grammy Lo ganó con su disco Selena Live en la categoría Mejor Álbum México-Americano Número 5 El 16 de abril fue nombrado oficialmente el Día de Selena Por el expresidente de Estados Unidos, George Bush Ya que es el día de su nacimiento Número 6 Se dice que después de cada concierto Tenían que limpiar el micrófono que usaba Selena Ya que siempre lo dejaba manchado de labial rojo Durante su último show, como era costumbre El micrófono se quedó manchado Y aún se conserva así en el museo que se abrió en su honor Número 7 Selena comenzó a cantar desde los 9 años en Papagayos El restaurante de su padre, Abraham Quintanilla Lamentablemente el negocio no prosperó Y sufrió un cierre forzado causado por la caída de los precios del petróleo En los años de 1980 Número 8 Apareció en la película Don Juan de Marco Junto a Johnny Depp y Marlon Brando Interpretó a una cantante de mariachi Número 9 También apareció en la telenovela mexicana Dos mujeres un camino Interpretó a la novia de Ramiro Integrante del grupo Bronco Y era amiga del personaje de Gaby Platas Quien en la historia tenía un romance con Lupe Esparza Número 10 Existe solo una película autorizada sobre su vida Para interpretar a Selena Jennifer López compitió contra 22.000 actrices Y actualmente una serie que la interpreta Christian Serratos Obviamente esta serie también está aprobada por la familia Quintanilla Y de hecho hay otra como serie sobre la vida de Selena Pero que no está aprobada por los Quintanilla Se llama El secreto de Selena En esta en particular abundan más sobre el asesinato de la cantante Y tiene un entorno un poco más policiaco Pero en esta serie no se escuchan canciones como tal de Selena Por lo mismo de que no está autorizada por los Quintanilla Pero aún así está muy interesante la serie Número 11 Se le puede atribuir a la creación de la revista People en español A la reina del Tex-Mex Ya que fue creada después de su muerte Estando ella en portada Por lo que tuvieron éxito en ventas Y número 12 En este puesto como tal No la involucra de lleno a ella Pero en cierta parte se menciona Ya que se dice que Selena cautivó muchos corazones Decenas de hombres cayeron rendidos ante su belleza y su talento Entre ellos el cantante Bobby Pulido Quien confesó que le dedicó la canción de desvelado A la reina del Tex-Mex Y bueno en esta ocasión te presenté un video un poquito diferente a lo normal Ya que ahora te presenté uno que otro dato curioso Acerca de la vida de Selena Quintanilla Esto complementando los videos anteriores que tenemos en torno a ella Tanto la primera parte que abundamos más sobre Yolanda Saldívar Y la segunda parte como tal en la vida de Selena Y este vendría a ser la tercera parte Ya que complementa un poquito la información que les presenté en los dos videos anteriores Espero de verdad que les esté gustando muchísimo Esta pequeña como sección pudiéramos decirlo Dedicada a la reina del Tex-Mex Solamente pido muchísimo respeto en los comentarios Tanto para la vida de la cantante Ya que pues saben que se hace con el mayor respeto posible Tanto para su servidora Ya que no faltan las personas que nada más entren al video a criticar Y no faltan las personas que vayan a comentar A esos datos ya no son como tan relevantes Porque ya los habían sacado en algunos otros videos Otras personas Ya conozco a la mayoría de esas personas Que dejan ese tipo de comentarios Así que solamente les pido mucho respeto ¿Y tú ya conocías estos datos curiosos sobre la vida de Selena? Por favor déjame tu comentario Hasta que el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y por favor regala un me gusta Y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo Y si nos estás viendo por Facebook Por favor dale me gusta a la página Para que no te pierdas ningún video de La Morgue Y recuerda que videos nuevos Todos los martes y viernes 9 de la noche Hora Ciudad de México Aquí en La Morgue Yo soy Diana Cruz Y te deseo una excelente Y terrorífica noche Hasta pronto